Hola, hola y te doy la bienvenida a Vente Digo, Vente Digo las respuestas a tus preguntas pensionales, esas que nos dejas en la página web www.miplata.mifuturo.com y en nuestras redes sociales. Como siempre tenemos a una invitada, abogada, experta para hablar y resolver tus dudas. Ella es Luisa Aguarín, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mere, bien, gracias. ¿Te parece si nos vamos con la pregunta del día? Sí. Por acá tenemos a José. Si tengo 300 semanas cotizadas con la reforma, ¿cuál sería mi situación? Bueno José, lo primero que debemos decir es que analizando tu caso y comparándolo con el texto de proyecto de reforma pensional, pues tú no entrarías en el denominado régimen de transición por no tener las semanas requeridas, por lo cual vas a tener que tener 1.300 semanas para poderte pensionar. En caso de que no lo logres, ya no se te va a devolver lo ahorrado, sino que vas a recibir un beneficio económico a la edad de los 65 años para los hombres y para las mujeres a la edad de los 60 años. Esto quiere decir que serían 3 años más, ¿verdad? Sí, 3 años más que tendrían que esperar. Perfecto, entonces nos vemos en otro episodio para seguir resolviendo preguntas en VEN, te digo. Gracias Lu. Chao. Chao.